Bienvenidos a NTD Noticias, soy Mayra Jaime y vayamos con la información más importante de hoy viernes 7 de julio. El portavoz del gobierno de Biden invocó la ley Hatch al ser cuestionado sobre la cocaína encontrada en la Casa Blanca. Le contamos por qué. La primera dama de Florida, Casey DeSantis, trae nuevos refuerzos para la campaña presidencial del gobernador Ron DeSantis. El gobernador de California, Gavin Newsom, pide al Departamento de Justicia investigar a Florida y a los estados gobernados por los republicanos. Se lanza la lucha entre Twitter y Threads. Musk amenaza con demandar a Meta por su nueva aplicación. El nuevo paquete de armamento que Estados Unidos está considerando enviar a Ucrania está causando polémica por incluir armas prohibidas en más de 100 países. Un portavoz de la administración Biden invocó la ley Hatch tras ser cuestionado sobre la cocaína encontrada en la Casa Blanca. Algunos se preguntan cómo se conecta la ley con esta situación y por que el portavoz eludió la pregunta. El expresidente Trump y otros han dicho que la cocaína encontrada en la Casa Blanca podría pertenecer al presidente Biden o a su hijo. El jueves, un reportero le preguntó al subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Andrew Bates, si eso es cierto, a lo que él respondió. No tengo una respuesta a eso porque tenemos que tener cuidado con la ley Hatch. La enciclopedia británica describe la ley Hatch así. Su principal disposición restringe a los empleados del servicio civil en el poder ejecutivo del gobierno federal, excepto al presidente y vicepresidente, de participar en algunas formas de actividad política. El comunicador conservador Steve Guest respondió al audio diciendo, es extraño que Bates recurra a la ley Hatch y no niegue la pregunta. El abogado Bradley P. Moss dijo a Fox News, podría imaginar otras bases legítimas para negarse a responder, como respetar la integridad de la investigación en curso, pero las referencias a la ley Hatch parecen fuera de lugar. El medio pidió a Bates que aclare por qué se refirió a la ley Hatch. Él respondió que los comentarios de Trump sobre los Biden fueron un comentario directo de un candidato declarado. Mientras tanto, el exagente del servicio secreto, Bobby McDonald, dijo a The Ingram Engel que el servicio secreto podría saber quién es el culpable y que no está de acuerdo con que el ala oeste de la Casa Blanca sea una zona muy visitada. Puede ser de lunes a viernes, pero no durante un fin de semana festivo. Así que mi suposición es que el servicio secreto sabe quién estuvo involucrado en la situación. Definitivamente tienen una idea de quién estaba en el recinto ese fin de semana. La Casa Blanca dijo el jueves que el servicio secreto está trabajando en la investigación para encontrar al propietario de las drogas. En Florida, el exasistente del expresidente Trump, Wall Nauta, se declaró inocente de los presuntos cargos de obstrucción y falso testimonio. Mientras tanto, la recaudación de fondos de la campaña del expresidente se ha casi duplicado en el segundo trimestre. La corresponsal de temas legales de NTD, Arlene Richards, tiene la información. Tres semanas después de que su jefe se declarara inocente de una imputación de 37 cargos, Wall Nauta, asistente del expresidente Trump, se declaró inocente el día de hoy. Fue acusado de seis cargos en el caso de los documentos clasificados, incluyendo conspiración para obstruir la justicia y falso testimonio. Nauta fue asistente ejecutivo de Trump en 2021, luego de trabajar en la Casa Blanca de Trump. Los fiscales lo acusan de ayudar a Trump a esconder cajas de documentos clasificados para evitar que fueran entregadas a las autoridades. Según la imputación, Nora fue visto en imágenes de vigilancia moviendo cajas. La comparecencia de Nora fue aplazada dos veces el mes pasado por problemas con su abogado y la cancelación de un vuelo, pero hoy entró al edificio federal con su abogado de Washington, Stanley Woodward. En la comparecencia, fue representado por la abogada penalista de Florida, Sasha Dayton. Y hablando de videos de vigilancia, un día antes de la comparecencia de Nora, un juez magistrado publicó más secciones de la declaración jurada usada por el FBI para solicitar un allanamiento a la residencia de Trump en Mar-a-Lago. El miércoles, el juez Bruce Reinhardt desclasificó una descripción de las imágenes de vigilancia que mostraban a Nora metiendo y sacando cajas de un almacén. La declaración jurada detallaba los diferentes ángulos captados por las cámaras de seguridad afuera de la habitación. Esta descripción, así como una foto de cajas apiladas, eran parte de las pruebas utilizadas para justificar el allanamiento a la casa del expresidente en Florida en agosto de 2022. Reinhardt ha emitido dos órdenes previas revelando porciones separadas de la declaración jurada en respuesta a solicitudes de los medios de comunicación. Esta última versión no revela todas las razones por las que los investigadores sospechaban que había documentos clasificados en Mar-a-Lago. Una gran sección del documento sigue estando clasificado. Mientras salen a la luz más acusaciones contra Trump, su campaña electoral sigue recaudando donaciones. Un funcionario de la campaña informó más de 35 millones de dólares en el segundo trimestre de abril a junio y casi el doble de los 18.8 millones de dólares recaudados en los tres meses anteriores. ¿Podría ser esta la señal de que la contienda de Trump a la presidencia está recibiendo un impulso por sus problemas legales? En junio, un gran jurado lo acusó de cargos relacionados con el manejo indebido de documentos clasificados. Y en abril, los fiscales de la ciudad de Nueva York lo acusaron por un caso relacionado con un supuesto pago para silenciar a una estrella del cine para adultos. Los fondos normalmente se distribuyen entre la campaña oficial de Trump y su comité de acción política Save America. La campaña recibe el 90% y el comité recibe el 10%. El comité de acción política centra sus gastos en actividades no relacionadas con la campaña, que posiblemente incluye las facturas legales de Trump. La presentación completa de la campaña se hará pública a través de la Comisión Federal Electoral a finales de este mes. La primera dama de Florida, Casey DeSantis, lanzó el grupo Mamás por DeSantis. Tenemos más información sobre esta iniciativa que pretende movilizar a madres y abuelas para que apoyen al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en las elecciones presidenciales de 2024. Casey DeSantis apareció el jueves con la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, para hablar del grupo y de la candidatura de su marido. Mientras tenga aliento en mi cuerpo, saldré y lucharé por Ron DeSantis. DeSantis explicó a sus partidarios por qué la gente debería apoyar la candidatura de su marido a la presidencia. Si quieren que alguien vaya a Washington, D.C. para poner orden, para poner a este país de nuevo en la trayectoria de la que estamos hablando, nuestros derechos que vienen de nuestro creador. La primera dama de Florida también publicó un video ahora viral en las redes sociales para el lanzamiento. ¡Suscríbete al canal! Casey DeSantis dice que el pueblo por fin encontró su luchador. No vamos a dejar que impongan una agenda a nuestros hijos, vamos a defender a nuestros hijos. ¿Y qué hará por el país lo que hizo por Florida? El expresidente Donald Trump lidera la nominación del Partido Republicano en la mayoría de las encuestas recientes. Sin embargo, hay esperanza para DeSantis en Wisconsin. Una encuesta publicada la semana pasada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette mostró que los votantes de esa universidad eligieron a DeSantis frente a Trump por un 57% frente a un 41% cuando se les preguntó a quién votarían en un mano a mano. El gobernador de California, Gavin Newsom, quiere investigar a los estados gobernados por republicanos. Escribió una carta al fiscal general de Estados Unidos sobre los recientes envíos de inmigrantes ilegales. En el último año, se han enviado miles de inmigrantes ilegales desde Texas a Massachusetts y California en iniciativas financiadas por Florida. En la carta, Newsom dice que esto se hizo bajo falsos pretextos. Pide al Departamento de Justicia que abra investigaciones penales y civiles sobre el asunto. En septiembre pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, transportó a unos 50 inmigrantes ilegales de San Antonio a Martha's Vineyard y en junio Florida envió dos vuelos con inmigrantes ilegales a Sacramento. DeSantis defendió estos envíos argumentando que las jurisdicciones Santuario como California tienen parte de culpa en la crisis de la inmigración ilegal. También ha criticado la falta de acción federal. Y ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre un posible envío de armas polémicas a Ucrania. También recuerde buscarnos por Telegram, nos encuentra como NTD en Español. Lo espero después del corte. Creo que informarse de verdad es más que sólo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no sólo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19 y 30, hora del Ésta. Saludos desde en primera plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no sólo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Se espera que Estados Unidos anuncie hoy un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. El paquete podría incluir un arma polémica, las bombas de racimo. Las pequeñas bombas que dispersa esta arma no siempre explotan y suponen un riesgo para la población civil aún años después de un conflicto. Tenemos la información. Un portavoz del Pentágono dijo el jueves que la administración Biden estaba considerando la posibilidad de enviar municiones de racimo a Ucrania, pero sólo aquellas con reducido índice de fallos. Las que estamos considerando suministrar no incluirán variantes más antiguas con tasas de fallos superiores al 2.35%. Las municiones de racimo o bombas de racimo son cápsulas que contienen cientos de bombas más pequeñas, conocidas como submuniciones. Las cápsulas pueden lanzarse desde aviones, misiles o artillería, cañones navales o lanzacohetes. Las municiones se abren a una altura determinada dependiendo del objetivo y las bombas se esparcen por esa zona. Un temporizador las fusiona para que exploten más cerca o sobre el terreno, esparciendo metralla diseñada para matar tropas o derribar vehículos blindados como tanques. Pero no siempre explotan. Los porcentajes de fallo varían en función del terreno y pueden llegar al 40%. Las autoridades ucranianas pidieron en varias ocasiones esta arma a Estados Unidos, pero el gobierno de Biden se mostró reticente a suministrarla por el temor generalizado de que daña víctimas civiles. Un alto cargo del Pentágono declaró a los legisladores el mes pasado que las bombas de racimo serían útiles para Ucrania, especialmente contra las posiciones rusas atrincheradas en el campo de batalla. Algunos republicanos del Congreso instaron al presidente Biden a que la suministre, mientras que muchos demócratas se oponen a la medida. Human Rights Watch afirmó en un informe el jueves que tanto las fuerzas rusas como las ucranianas utilizaron bombas de racimo que mataron a civiles ucranianos. La organización hace un llamado a ambas naciones para que dejen de utilizar estas armas e insta a Estados Unidos a que no las suministre. El Grupo Internacional de Defensa de los Derechos Humanos afirma que Ucrania disparó el año pasado cohetes con bombas de racimo contra zonas controladas por Rusia en la ciudad de Isium, en el este de Ucrania y sus alrededores, matando al menos a ocho civiles e hiriendo a otros quince. El informe cita entrevistas con más de 100 residentes, testigos y personal de emergencias local. Ucrania niega haber utilizado el arma. Más de 120 países firmaron en 2008 un tratado internacional que prohíbe estas armas. Rusia, Ucrania y Estados Unidos se negaron a firmarlo. Un distrito escolar de Texas no permitirá a los alumnos utilizar sanitarios que no correspondan a su sexo. Estas medidas se adoptan tras la presión ejercida por grupos de padres. El Distrito Escolar del Condado de Tarrant aprobó las políticas con una votación de 5 a 0 con la abstención de un miembro del Consejo Escolar y la ausencia de otro. El presidente del Consejo Escolar dijo que medidas como estas sientan las bases para proteger a los niños y a los educadores. La iniciativa fue liderada por el grupo conservador Citizens Defending Freedom. La Unión Americana de Libertades Civiles de Texas dijo que las nuevas políticas afectarían a los estudiantes LGBT. En un tuit, la organización dijo que eran un ataque político contra los estudiantes y que crearían un ambiente hostil. Una batalla entre dos empresas tecnológicas influyentes parece estar iniciando. Twitter amenaza con demandar a Meta por Threads, su nueva aplicación que lanzó para competir con Twitter. Tenemos la historia. Threads es una aplicación creada por el equipo de Instagram para compartir posteos con texto. Permite a los usuarios iniciar sesión usando cuentas de Instagram. Meta lanzó Threads el miércoles y ya tiene más de 30 millones de usuarios registrados. Ahora ocupa el primer lugar en aplicaciones de redes sociales en Apple Store. Es similar a Twitter, pero me gusta el hecho de que no es Twitter. Me gusta que se use desde la cuenta de Instagram. Es un movimiento inteligente de su parte. Algunas personas piensan que podría acabar con Twitter, mientras que otras aún se muestran escépticas. Creo que es bastante común que esto suceda, pero me interesa ver si realmente logra captar la atención de la gente. Pero parece que ya es así, porque hay un deseo de otras cosas fuera de Twitter. Instagram ya es una aplicación muy acreditada y todos están en ella, así que también podría usarla de la misma manera que usaría Twitter. La aplicación no le permite eliminar la cuenta sin eliminar su cuenta de Instagram y aún tiene que agregar mensajes directos. En una carta enviada el miércoles al CEO de Meta, Mark Zuckerberg, el abogado de Twitter, Alex Spiro, amenazó con demandar a Meta por su nueva plataforma. En la carta, Twitter acusó a Meta de contratar a ex empleados de Twitter que tienen acceso a los secretos comerciales de Twitter y otra información altamente confidencial. La carta también dice, Twitter tiene la intención de hacer cumplir estrictamente sus derechos de propiedad intelectual y exige que Meta tome medidas inmediatas para dejar de usar los secretos comerciales de Twitter u otra información altamente confidencial. Musk tuiteó, la competencia está bien, las trampas no. El portavoz de Meta, Andy Stone, respondió en una publicación de Treads diciendo, nadie en el equipo de ingeniería de Treads es un ex empleado de Twitter, eso simplemente no es un problema. El desafío más reciente para Twitter surge tras la decisión de Musk de limitar la cantidad de tweets que los usuarios pueden leer por día. Sin embargo, esta no es la primera vez que se acusa a Zuckerberg de copiar una aplicación. Las historias de Instagram parecen imitar a Snapchat y sus Reels tienen un parecido sorprendente con TikTok. Y ahora vamos a un breve corte y aprovecho para invitarle a que se suscriba a NTD Noticias, active la campanita para recibir las notificaciones y si aún no lo ha hecho, suscríbase también a es.thepochtimes.com donde puede encontrar el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos después del corte. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. ¿Pero qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en Español de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del Este. ¿Está Hollywood sometido a China? El Pentágono ha lanzado una advertencia a todos los cineastas. Veamos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos lanzó una advertencia a todos los cineastas. Veamos de qué se trata. El mensaje es, si quieren la ayuda del Pentágono, no se dobleguen ante China. Es parte de las normas actualizadas del Departamento para trabajar con estudios de cine de la semana pasada. Un nuevo documento dice, el Departamento de Defensa ya no colaborará con directores que cumplan o planeen cumplir las exigencias de censura de China solo para conseguir que sus películas se distribuyan en el país. El senador Ted Cruz es uno de los principales críticos de la censura cinematográfica de Beijing. El problema de la censura de China llegó a su punto álgido con el estreno de la película Top Gun Maverick. En los trailers de la película, las banderas de Taiwán y Japón fueron retiradas de la chaqueta de vuelo del capitán Pete Maverick Mitchell. ¿Qué dirá el mundo si Maverick tiene miedo de los comunistas chinos? Aunque las banderas fueron restauradas tras las críticas en Estados Unidos, otra película, Minions, nace un villano, incluso tuvo un final alternativo en China. En ese final, el supervillano Gru abandona la vida criminal, un mensaje en línea con las políticas sociales del Partido Comunista Chino. Saben que China va a tener problemas con el estudio y posiblemente con todas las personas implicadas en la película. Pero Chris Fenton, ex presidente del Motion Picture Group de DMG Entertainment, señala que ahora el modelo de riesgo-recompensa ya no es rentable para Hollywood. Ahora nos estamos dando cuenta de que algunas de estas ediciones, para que una película llegue a China, son básicamente solo para China, lo cual es positivo. No tengo la sensación de que Hollywood se esté censurando a sí mismo después de hacer una película para complacer a los censores chinos en la versión mundial de las películas, sino que se está haciendo solo para la versión nacional. El Pentágono y Hollywood siempre tuvieron una buena relación. Los cineastas se pueden rodar sus proyectos en bases militares, barcos de la Armada y beneficiarse de escenarios auténticos y de la experiencia técnica del Pentágono. Pero desde que el PSC desarrolló herramientas de censura y vigilancia, muchos estudios de Hollywood intentaron cumplir las exigencias de Beijing. El Partido Comunista Chino invierte miles de millones en difundir propaganda, incluso utilizando medios de comunicación estadounidenses. Así que emiten propaganda en Estados Unidos para coaccionar a los estudios de Hollywood y a las ligas deportivas para que se autocensuren, amenazando con cortarles el acceso a uno de los mayores mercados del mundo. La oficina de Cruz dijo a los periodistas, y cito, que China quiere controlar lo que los estadounidenses ven, oyen y en última instancia lo que piensan. Cruz dice que con la nueva orientación del Pentágono, los ejecutivos de los estudios podrán elegir a Washington sobre el Partido Comunista y, cito, rechazar el mensaje de China. La Policía Nacional nicaragüense dejará de ser apartidista y apolítica tras la aprobación de una reforma constitucional. Una experta afirma que la reforma cambia la naturaleza civil de la institución a una militar y de coerción pura. Los legisladores del Parlamento de Nicaragua reformaron el miércoles el artículo 97 de la Constitución Política, que establece que la Policía Nacional es apartidista y apolítica. La reforma suprimiría el apartidismo policial y sometería a la institución armada al líder del régimen, Daniel Ortega. Sin embargo, deberá ser ratificada el próximo año en una segunda legislatura. El diputado oficialista Edwin Castro dijo a medios afines, probablemente se va a oír una alaraca de que se le quitó la naturaleza civil a la policía, de que se le quitó lo que es apartidista o apolítica, como si esas cosas son las que determinan el actuar. También se aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional que establece sanciones entre dos y tres años de prisión a los miembros que dejen la institución, mientras que aquellos que incumplan sus deberes podrán ser sancionados con entre seis meses y dos años de cárcel. Elvira Cuadra, investigadora en temas de seguridad, dijo a El Confidencial qué implica esta reforma para la policía. Porque lo que nos está diciendo es que ya su naturaleza se convierte en una naturaleza militar, en una naturaleza de fuerza, de coerción pura. En cuanto a las sanciones, Cuadra cree que se debe a que el régimen está tomando medidas contra los policías que se oponen a cometer actos de represión. Entonces, están poniendo disposiciones o mecanismos para sancionar y castigar a quienes decidan hacerlo en el futuro. Y eso, pues, aparte de que causa una especie de desmoralización dentro de las filas de la misma institución, pues, también produce una posibilidad para minar las capacidades de represión. El exdiplomático Artur McFields hizo eco de estas declaraciones diciendo que Ortega tiene miedo de perder la lealtad de la policía, que es volátil y voluble. Y pasando a Bolivia, un diputado del Movimiento al Socialismo reveló que la renuncia de Evo Morales en 2019 no fue un golpe de Estado organizado por los opositores, sino una estrategia que se armó internamente entre líderes afines al exmandatario. Esto es lo que sabemos. El jefe de bancada del Movimiento al Socialismo, Andrés Flores, reveló el miércoles que el expresidente Evo Morales le pidió al líder sindical, Juan Carlos Uarachi, que pidiera la renuncia de Morales en 2019. Estas declaraciones contradicen la narrativa de Morales sobre un presunto golpe de Estado en su contra por parte de opositores. En su momento, la oposición argumentó que la renuncia fue consecuencia de las denuncias de fraude electoral. Sin embargo, las revelaciones indican que el exmandatario habría planificado su salida del poder. Al pedido de nuestro compañero Evo Morales, el señor Carlos Uarachi sale a pedir la renuncia de nuestro compañero Evo Morales. Flores también explicó las razones por las que Morales usó esta estrategia. Es una estrategia porque en su momento estaba pidiendo el Ejército ya su renuncia. Antes que me pida la Policía Boliviana y el Ejército, ha instruido al Pacto de Unidad para que pida la renuncia, especialmente a la Central Obrera Boliviana. Tras estas declaraciones, el diputado Flores denunció que él y su familia recibieron amenazas de secuestro. Otra denunciante que hizo eco de un presunto autogolpe fue la diputada oficialista Daisy Choque. ¿Pero por qué el hermano Evo no sabe aclarar por qué Uarachi pidió la renuncia? ¿Por qué no sabe aclarar que él fue quien solicitó que las organizaciones salgan y pidan su renuncia? ¿Por qué no lo aclara? ¿Por qué hasta hoy sigue dejando que se le dañe al hermano Uarachi con ese discurso de fuiste el traidor cuando lo único que hizo fue ser obediente? En respuesta, la expresidenta Yanine Áñez exigió su liberación y escribió en Twitter El único terrorismo que hubo en 2019 fue el instruido y desencadenado por Evo Morales, que abandonó el país y al pueblo boliviano perseguido por sus delitos y sus culpas, su autogolpe frustrado. Áñez se enfrenta a una condena de 10 años de prisión por el presunto golpe de Estado contra Morales. Y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido por las mismas razones desde finales del año pasado, dijo, Esta es la evidencia de que no hubo golpe, ya no tienen cómo sostener este secuestro en el que me tienen. Y esto es todo por hoy, gracias por acompañarnos, los esperamos a las 10 de la noche hora del Este por la plataforma gratuita y sin censura epoctv.com diagonal es. Que tengan una excelente tarde.